Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Registrar, reconocer y respetar nuestras emociones. Se vuelve la forma más fácil de encontrarnos a nosotros mismos para descubrir quiénes somos, más allá de los personajes que habitamos. La invitación es a volvernos seres más conscientes de que somos creadores de nuestra realidad, compartiendo una hora para hablar de nuestras búsquedas, abriéndonos cada día un poco más a la expresión sutil de la esencia. Ustedes son los protagonistas de cada encuentro. Bienvenidos. Así comienza en Conexión Abierta, la emoción es la puerta. Auspicia este programa. En Inti Roca traemos la sabiduría ancestral del pasado al presente, creando y enseñándote a crear cabañas de troncos mediante nuestras capacitaciones. O también ofrecemos un sistema de constructores, ofreciendo mano de obra en todas las regiones y provincias del país, ahora también en Uruguay. Para conocer nuestro servicio, visita nuestro sitio web www.intiroca.com.ar O seguinos en nuestras redes sociales. Inti Roca. Hacemos algo más que crear cabañas. Cumplimos tu sueño. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo andan todos? Buenas noches, ¿cómo andan la gente hermosa? Tanto tiempo. Acá en la primaverita del invierno. Hermosa primavera de regalo. Precioso, precioso. Hoy vamos a hablar de la magia. Esto era lo que estaba pautado. Pero vamos a arrancar con una frase primero. ¿De qué se trata esto? La magia es simplemente creer, permítanme que lees, en ti mismo. Si eres capaz de hacer eso, puedes hacer que suceda cualquier cosa. Esto no lo dijimos nosotros, lo dice Goethe. Pero lo afirmamos. Lo afirmamos, claro. 100%. Estamos al 100% de acuerdo con... No hay magia sin mago. Exactamente. Y para ser un mago, que parece que esto lo estamos hablando así como muy, muy en el aire, hay que... No se trata de trucos, la magia, sino de saber. Es saberse y creer en uno. Ahora, ¿qué significa creer en uno? Esto me preguntaba cuando venía para acá, ¿qué significaba para mí la magia? Y yo hoy tuve un día muy especial, porque ahí se volvió mi hija a vivir a Bariloche. O sea, ella vive allá y hoy la llevé de nuevo, estuvo de visita. Y me pasó una cosa muy mágica, que era verla, grande, volando, haciendo su vida, despidiéndose de mí, pasando su primer cumpleaños lejos de casa. Y los que crean que es chiquita, cumple 26 mi bebé. Así que no es chiquita. Pero no importa, para mí es mágico, porque cada vez que se acerca su cumpleaños, recuerdo la magia de cuando nació. ¿Qué tiene de mágico un nacimiento? ¿Alguien se preguntó cómo puede ser que un cuerpo genere otro cuerpo? No sé si hay algo más mágico que eso. Una biología haciendo otra biología. Y nacemos siendo mágicos. Nacemos de la unión de dos células. Y de todo lo que implica. Y a partir de ahí, somos magos. Somos magos sacando sonrisas de los adultos que nos miran. Y somos magos aprendiendo todo lo que nos rodea con el tacto, hasta que aprendemos a nombrarlo. Quiero contarles que yo quería hablar del tacto y leo ahí no tocar. Y me viene muy a cuento esto de no tocar, porque ¿cómo dejamos de creer en la magia? Cuando nos dicen, no hagas, no seas, no digas, no expreses. ¿No expreses qué? Eso, que es mágico de entrada. Acá me están avisando que hay algún problema técnico, que no se ve la transmisión. Pero bueno, acá lo están arreglando. ¿Cómo volvemos a reconectar la magia, no? Claro, qué maravilloso, gracias. Porque perderla es fácil. Cuando nacemos, la empezamos a perder. Nos empiezan a... No voy a decir la palabra engañar, pero sí, porque empezamos a creer en lo externo. Y ahí sí empezamos a crear nuestras creencias a causa de algo externo. Sí. Quiero sumar a esto que dice Pablo. A esto que dice Pablo. Las personas que nos dicen que no, son personas a las que les dijeron que no. Entonces vamos como arrastrando... Una cruz. Sí, una serie de creencias que inhabilitan a que expresemos eso con lo que venimos, pero habilitan a sobrevivir en esa familia que nos tocó, ¿no? Claramente. Nos van formando. Sí, es como The Wall, la película The Wall, de Pink Floyd, es como uno... Nos van recortando en el molde porque la sociedad nos necesita masa. No nos necesita únicos, mágicos. Divinos. Distintos. Creo que en uno de los primeros programas yo conté que lo que más me entusiasmaba era sentir que todos teníamos una fichita, éramos una fichita de un rompecabezas de millón de piezas, donde si nosotros no ponemos nuestra fichita en ese rompecabezas, rompecabezas, queda ese agujero vacío y es lo que más se ve. Entonces, hoy la invitación es a reconectar con la magia. Hoy la invitación es a que nos preguntemos qué les hizo dejar de creer en ustedes mismos. O si creen en ustedes mismos. Pero mucha gente no se da cuenta de eso. O sea, no es tan fácil creer en uno mismo. A ver, ¿cómo sería eso, Pablo? Algunos creen que creen en uno mismo, en sí mismos. Pero la vida misma se encarga de ponerte palos en la rueda para ir tropezando para verdaderamente darte cuenta si vos sos ese mismo mago, porque hay muchas creencias que no son y son inculcadas por el externo, verdaderamente. Todas. Pero gracias a Dios la vida misma es nuestro mago. Vamos a volver un poquitito al inicio, a la magia de ser, de quiénes somos. Un bebé nace en una casa con determinada cultura, vamos a llamarla así, con una cultura, con a qué se llama levantarse temprano, a qué se llama almorzar, qué comida se come, qué es lo natural, qué no lo es. Y esa cultura, esa familia, nos va a enseñar qué es a lo que nosotros vamos a llamar correcto e incorrecto. Si en esa cultura mi disentir, con eso que viene dado, está avalada, yo me puedo transformar en alguien muy creativo, que no necesito pelearme con la familia de la que vengo y puedo crear mi propia magia y crear mi propia idea de familia, mi propia idea de pareja, mi propia idea de comunidad. Ahora, si yo en los primeros años tengo que responder a esta familia, porque si no respondo a esta familia, siento que estoy en peligro de supervivencia, esto no va a contestar, voy a guardar quién soy. A mí siempre me gusta el ejemplo de, imagínense que uno agarra a una semilla de abedul y le dice, no seas abedul, y lo planta. ¿Qué va a salir de ese árbol? Un abedul. Claramente un abedul. ¿Por qué? Porque tiene el potencial de ser el mejor abedul que le sale. Ahora, la creencia funciona igual, solo que los seres humanos, nosotros nos creemos eso que nos dicen. Entonces, hay un niño que es muy creativo, y a mí mismo, yo tengo una fascinación con pintar esto, pero no lo voy a hacer, quédense todos tranquilos. Los que no nos están viendo, estoy tocando la pared de la radio, me dan muchas ganas de pintarla. Imagínense que en mi casa yo iba con la témpara, veía toda la pared en blanco y decía, qué maravilloso para pintar, está todo eso en blanco para mí. Y a mi mamá no le parecía bien eso. Y decía, no, esto es una porquería. Yo no iba a repetir el acto, porque repetir el acto era salirme de mi casa, o que me echen de mi casa. Nadie me iba a echar, pero probablemente iba a haber algunos castigos, ¿sí? En la mentalidad del niño, hacer lo que no le gusta a los adultos, es que lo pueden echar. Y se queda sin casa y comida. Y esto es tan básico, que hace que nos amoldemos, ¿no? Que nos acomodemos. Sin casa y comida. Sin casa y comida. Un sentido de abandono. Exactamente. El sentido de abandono. Sí. Y eso es lo que nos hace quedarnos, entonces la gente a eso lo llama amor filial, ¿no? Es amor. Eso es supervivencia. Es, tengo tres años, si me mandan a la calle, no voy a poder sobrevivir. Así que me quedo y no pinto más paredes. Y pinto cuadraditos. Miedo. Claro. Pinto chiquitito. Y si veo que aparece mamá, papá o el adulto que me estaba cuidando y me ve pintando, en una de esas, me sorprendo si a mamá le gusta que haga el cuadrito en la hoja y entonces aflojo, ¿no? Pero si no, si no le gusta que pinte, si le parece que me voy a ensuciar la ropa, va a decir, deja esa porquería. Y resulta que, así como el abedul es un abedul, yo lo que tenía adentro era un artista. Y no pude ser yo. Y entonces voy a creer que ser artista es malo. Y cuando pasa el tiempo, no voy a cuestionar a mi mamá. Adivinan a quién voy a cuestionar. A los artistas. Porque necesito defender a mamá, que me enseñó que eso que a mí me nacea era malo. Así que probablemente vaya por la vida diciendo, ay, haces eso, te vas a morir de hambre. Así. A eso te vas a dedicar. Y cuando tengo un hijo, ¿qué le voy a decir? ¿Eso querés hacer? ¿Vas a agarrar la guitarrita? Me cansé de escuchar eso. Claro. En mi vida. Sigo escuchándolo. Y probablemente. Pero esas son algunas generaciones, ¿no? Que responden a la mía y quizás a los papás de Pablo. Y hay muchos que nos escuchan que también. Y hay una generación nueva, maravillosa, que dice, no importa. Yo voy a hacer magia. Y salen con los pelos de colores. Y salen con el arte y dicen, no quiero estudiar una carrera. Quiero ser chef. Y hacen magia. Y aprenden nuevas maneras de cocinar. Y aprenden nuevas maneras de vestirse. Y aprenden nuevas maneras de hablar. Y quizás yo no estoy de acuerdo con el 100%. Porque pertenezco a otra generación y algunas cosas me cuestan. Como la X, la E y todo eso. Me encanta la posibilidad de nombrar y que esa persona tenga la posibilidad de mostrar quién es. Sin que tener miedo de mostrarlo. Porque en mi generación tuvimos la crisis de los 40. Tengo 56. Tuvimos la crisis de los 40 para decir, esto soy yo. Y algunos siguen peleando. ¿Sí? Que era patético, pero sigue pasando. Por eso hoy queríamos traer un juego con Pablo. Que veníamos charlando antes de venir. Que era el juego de las creencias. Porque estábamos hablando de que la magia era creer en uno mismo. Y venimos diciendo que creer en nosotros mismos depende de la casa en la que nos creamos. Y entonces vamos a desarmar un poco, desarticular un poco de las creencias. Y Pablo que viene hablando de esto de yo soy, este ser divino que soy. Vamos a mechar un poco con los otros programas. Vamos a jugar un juego en donde Pablo va a hacer hoy un viaje en el tiempo delante de todos nosotros. Y se va a sentar de un lado y del otro. Y no sé si va a pasar por atrás. Estaría bueno hacerlo hasta físicamente. Hacerlo físicamente. Yo me voy a acordar para que puedas pasar por ahí. Y entonces en este rincón les presento al Pablo del presente. Que quiero que te presentes hoy, por favor. Bueno. ¿Cómo sos hoy? ¿Quién sos hoy? Buenas noches. Mi nombre es Pablo Alejandro Guiringueli. Yo soy artesano, alquimista y creador de mi propia realidad. De mi propia vida. Cada día creo pensamientos. Porque tengo la capacidad de poder pensar. Tengo una mente. Yo le digo que es una mente brillante, ¿no? Porque tener la capacidad de poder pensar ante cualquier situación de vida que sea. Y en positivo es salir del todo. Y tengo la capacidad de crear. O sea, creo y siento fehacientemente que uno es la ley de atracción. Que uno es el verdadero amor. Que uno es la paz de Dios interior. Y que está en nosotros. Que no depende de nada externo. Que todo lo que está afuera es un reflejo o una proyección de lo que uno es internamente. Eso soy hoy y lo siento fehacientemente y que estoy interconectado con todo a través de un campo cuántico. Está todo interconectado. Que tengo la gracia de Dios de poder vibrar en ese amor como un canal simple de sabiduría. Que no es mía, sino es de todos. Y me siento recontra bendecido. Recontra contento y feliz. Gracias. De ser. Ahora lo que te voy a pedir es que pases de ese lado, por favor. Dale. Vamos a mi pasado. Y vamos a... Entonces vamos a presentar al Pablo de hace unos... ¿Cuántos años, Pablo? Y yo cambié a mis 33 años. Tengo 45. Hoy tengo 45. Cambié a mis 33 años. Ok. Entonces, acá tenés 33. Ahí tenés 45. Perfecto. Bien. Contame. ¿Quién sos? Una persona cargada de muchas cosas. Con mucho estrés. Con tres celulares en la cintura. Todavía hasta me cuesta un poco hablarlo, pero siento que es muy bueno. Con mucho dolor. Por no saber quién era. No. ¿Quién sos? Ahí tenés 33. Ok. Con mucho dolor. Es fuerte. De no saber quién soy. Y creer que tenía razón. Que tengo razón. ¿Razón en qué? Perdón. En lo que hacía. En tener empleados en una empresa. Tenía muchas cosas. Y tengo. Claro. Tengo muchas cosas. Y no soy feliz. Ahí estamos. Pero lucho para ser feliz. ¿Y qué te hace feliz acá? ¿Acá? Verdaderamente las cosas. Ajá. Buenísimo. Las cosas. Tener cosas. Tener cosas. Me hace feliz acá. Muy bien. Y... ¿Y en qué crees? Creo en... En... En nada. Muy bien. Te voy a pedir que vuelvas para allá un poquito. Y vamos a ponernos en contexto de este juego. Hacer esto, a Pablo le va a implicar un movimiento muy fuerte. Así que... Vamos a ser muy respetuosos de su proceso en este momento. ¿Cómo se ve desde ahí a ese señor, a ese chico de 33 años que estaba ahí sentado? Solo como lo ves. Describilo. Nada más. Estresado. Pobre. Ok. ¿Pobre en qué sentido, perdón? En todo sentido. Rico en cosas, pero... Ah, bueno, él dice que le encantan las cosas y que las consume y tiene un precio de empleados. Pero yo en este lugar lo veo pobre de espíritu, digamos. Ok. Entonces, ¿cómo sería la descripción de este Pablo? Bueno, en vos que lo estás viendo, pobre de espíritu. ¿Qué te pasa cuando lo ves? ¿Hoy? Sí, claro. Me da compasión, lo amo. Antes de amarlo, describilo. Antes de amarlo, describirlo. Antes de amarlo, describilo. ¿Qué ves? Veo un ser humano, un hombre. Sí. Que lucha por su vida. Exactamente. Y no llega a ningún lado. Gracias. Este espacio del Pablo del pasado era un señor que se regía por las reglas de sus creencias, de lo que le habían enseñado que era la vida. ¿Está...? ¿Sí? 100% sí. Bien. Ahora te voy a pedir que vuelvas acá. A ver, le vamos a hacer preguntas a él. Porque es fácil hacerle preguntas a alguien que ya hay cosas que decidió que ya no importan. ¿Sí? Sí. Pero vamos a preguntar acá. Ok. ¿Qué es lo más valioso que tenés? Acá, 33 años, las cosas, sin creer en nada, con mucho dolor. ¿Y una lucha constante por...? Por vivir. O sea, vivir en una lucha. Por intentar vivir. Ok. ¿Por intentar vivir o acaso él sentía que era por vivir? Intentar suena al señor de Alláche. Por vivir. Ok. Por vivir. Por vivir. Bien. Sí. ¿Quién le enseñó a hacer así a este Pablo que está sentado acá? ¿De quién lo aprendió? De gente externa. Por ejemplo. ¿Tú que dar nombres? No. Nombres no. Roles. 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 Jefes. Jefes. Patrones. Patrones. Si bien siempre busqué crecer, siempre fui aprendiendo de los demás y hubo abusos sobre mi vida en el sentido del trabajo. Sí, clavo. Ok. Clavitud. Y entonces, para vos en este lugar, salir de esa esclavitud, ¿se resolvía teniendo más cosas? Como que había que demostrar. Ah, ahí estamos. Qué bien. ¿A quién había que demostrarle, perdón? Al otro poderoso. Al poder. Al otro poderoso. Al poder. Bien. Al poder. ¿Te puedo pedir que vayas para allá? Esto es Pilates, además, señores. Lo levantamos, lo sentamos, lo levantamos, lo sentamos. Entonces, estoy rompiendo un poquitito la tensión. Este Pablo de acá habla de poder. Habla de tener que demostrarle algo a alguien. Si vos pudieras decirle algo desde tu lugar, desde este que desarmó la empresa que tenía y armó esta otra empresa, donde se le enseña a la gente a hacer su casa, donde se comparte, donde cuando mandas un video se los ves felices a todos, donde la gente aprende a usar herramientas, donde en esto tan importante que es no quedarse sin casa, ¿no? Esto de hacerse su casa. ¿Qué le dirías? Así como está, sin querer cambiarlo. No lo queremos evangelizar. No. Es un señor que no cree en nadie y cree que todo el mundo lo quiere cagar y que él tiene que demostrarle a todo el mundo que él puede. Que deje de querer y que se empiece a amar y que empiece a disfrutar. Ok. A ser feliz, simplemente. Bien. Me gusta... Me gusta... Voy a desarmar... Estoy viendo algo que voy a hacer que se desarme el juego. Les pido disculpas a todos. Y vamos a dejar el juego acá, porque para este espacio me parece suficiente. El Pablo que es hoy solamente le dijo que se ame, pero para amarse el eslabón perdido era el disfrute. Y yo estoy segura, y no le voy a pedir al Pablo del pasado que nos cuente. No sé si este Pablo tenía permiso de disfrutar. Entonces, para creer en uno, uno tiene que hacer esto que Pablo le acaba de decir a su yo del pasado. Disfrutar. ¿De qué disfrutaban cuando eran chicos? Yo disfrutaba de pintar, por eso ahora quiero pintar las paredes. Pero yo disfrutaba de bailar, por ejemplo. Yo disfrutaba de estar viendo cómo daba una mano. Así, me gustaba. ¿Con qué se conecta el disfrute? Porque si mi disfrute se va a conectar con mostrarle a los otros cómo disfruto, Instagram nunca me va a contratar. No estoy disfrutando, le estoy mostrando a los demás. Si yo tengo una empresa porque quiero crear algo y dejar el mundo mejor puesto, es divino eso. Ahora, si yo quiero la empresa para mostrar que tengo la casa más grande, el avión más grande, un helicóptero. Esto alguna vez lo dije, creo, acá. Si yo creo que tengo una empresa para que las demás trabajen para mí y no para crear valor, que es el verdadero sentido, el verdadero empresario es el que puede generar algo para la comunidad. Está muy mal entendido el concepto de que es emprender algo. Emprendedores de vida. Pero el emprendedor es el que puede, y el que le va bien, es el que puede dar valor. Y gana porque genera valor para muchas más personas. No para sí mismo solamente. No, porque eso es ser egoísta. Eso es lo que nos enseñaron a todos. Lo que yo aprendí y pagué con mi vida. Ahí estamos. Bien paga. Bien paga. Para gozar esta, desde este lado. Verdaderamente creo que somos genuinamente todos creadores. Como que no hay nadie que no sea creador. No hay nadie que no sea mago. Como bien decías al principio, somos mágicos. Nacemos mágicos. La perdemos la magia, no se pierde la magia. Nos confundimos y creemos que la perdemos, pero está dentro. Y la magia es el amor. Para mí es el amor. ¿Volvamos? Vamos a volver. Siempre es el amor. Vamos a bajar un poquitito eso. Es que es verdad. Y es acá. Es acá. No es allá, es acá. El tema es que el amor está tan... ¿Cómo se podría decir para que suene bien? Manchado. Manchado, contaminado, confundido, tan... La gente habla de amor. Sí. Con esto de amor como Hollywood. Y amor es una energía. Es hermoso. Es como una amalgama. Es lo que hace... Nacer las flores. Y parece que estamos hablando de otra cosa, claro. Pero es... El amor es eso que... No sé si les pasó alguna vez cuando... En el otoño, cuando uno ve que cambian las hojas y uno se queda así como... Mirá lo que vi. Hoy cuando estaba yendo a Aeroparque vi el atardecer. Y mi hija me dijo... Che, ma, Buenos Aires no es tan feo. Tiene los mejores atardeceres. Ella huye de Buenos Aires. Quiero contarles a todo el mundo. No es feo desde el Aeroparque. Es buen lindo. El atardecer. Pero es verdad. Acá hay un montón de colores. Y los que vivimos acá nos lo perdemos. Cuando uno conecta con el atardecer, eso es amor. ¿Por qué eso es amor? ¿Por qué estoy diciendo que es amor? ¿Por qué es vital? Porque en ese momento estoy llena de una paz. De algo más grande que yo. Más grande que el tránsito. Piense que estaba viendo esto mientras manejaba. Más grande que lo que me esté pasando. Más grande del tirón que pueda sentir porque mi hija se va. Más grande de lo que esté sucediendo a nivel país del dólar blue y la economía y todo esto que nos está atosigando estos días. Más grande que la violencia cotidiana. Más grande que la violencia cotidiana. Eso sigue estando. Es la presencia del ser en uno mismo. Es la presencia. No es la historia de la persona. No es la historia. Tal cual. El amor no es historia. El amor no es historia. Es eterno. Entonces, si nosotros podemos conectar con el disfrute de las cosas chiquititas, muy chiquititas, si podemos conectar con la magia de algo tan inmenso como es un atardecer, que nosotros decimos, bueno, ya bajó el sol, qué sé yo, enciendo las luces. Supongamos que no tuviéramos que usar eso. Tendríamos que estar viendo qué hacemos. Si pudiéramos conectar con esas cosas tan chiquitas, tan básicas, probablemente nos volveríamos a conectar con que todo es mágico. Hay una frase que no recuerdo quién es, pero que sí está mucho en las redes. Se puede vivir como si nada fuera un milagro o se puede vivir como si todo lo fuera. Yo elijo vivir como si todo... Esto es Viviana, esto no es la emoción a la puerta. Es como si todo fuera un milagro. Yo también. Entonces, es un milagro que mi bebé hoy se haya tomado un avión a irse a su vida en Bariloche. Y es un milagro que justo hablando de esto me acaba de llegar un mensaje diciendo, llegué mamá. Y es un milagro saber que más allá de las cosas que están sucediendo, tenemos la posibilidad de que mañana va a haber un nuevo amanecer. Hay un nuevo atardecer. Y que podemos estar eligiendo a que le prestamos atención. Vamos a prestar atención a lo que nos dicen de afuera, a los comentarios, al poder que otros quieran ejercer sobre nosotros, como le pasaba al Pablo que estaba acá. O vamos a elegir que cada uno sea libre de elegir de qué color se tiñe el pelo, a quién quiere amar, a quién quiere abrazar, con quién se quiere acostar, de qué manera quiere vivir, con quién se quiere despertar en la mañana, de qué quiere trabajar y a qué elige dar su foco y su vida. Y esto viene a que veníamos también charlando cuando llegamos acá con Pablo, a lo, digamos, denodado y descalificado que está todo lo que es espiritual. A mí me conmueve más la gente de Fundación Sí, haciendo las recorridas nocturnas para que la gente no tenga frío, que la gente que está meditando. Y lo siento mucho por todas las personas que crean que decir esto es ir en contra de la meditación. Para nada. Yo estoy a favor de todo lo que los vuelva a sí mismos. Pero de ninguna manera estoy a favor de algo que nos adormezca, de algo que nos deje sin buscar, de algo que nos deje quietos y tranquilos, en una zona de confort. Como estaba este Pablo, hasta que vino la vida, le movió el piso, ¿no? Y le dijo... Me sacó el banquillo. Y como decimos siempre, ojalá... ¡Qué bendición que me paso desigual, eh! Yo estoy re agradecido. No, 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 fantástico, pero siempre decimos esto, Pablo, es... ¿Qué bendición sería que las personas no necesitemos pasar por estas situaciones tan duras, tan dolorosas, porque nadie que estuvo en una camilla en un sanitario en un hospital le debe gustar estar ahí. Por lo menos yo, me van a irme a agarrar camisolines e irme corriendo. Así que, ojalá pudiéramos simplemente volver a nuestro propio potencial. Sí, igualmente, no hace falta llegar a un extremo de perder la salud por completo, pero sí hace falta llegar a un extremo X para... Cada uno el suyo. Cada uno como quiera, que le pase, porque gracias a Dios la vida te pone un límite. La vida, Dios, te pone un límite para comprender quién sos, verdaderamente. ¿Podemos esquivarlo? Sí. Podemos esquivarlo un día, dos días, un mes, un año, hasta que la piel se va cortando. Y un día se corta el hilo. Y gracias a ese corte de hilo uno conecta con algo superior, llamen como le llamen. Y es ahí donde uno se debe perdonar a sí mismo por no haber respetado su esencia en mi conciencia para ser libre. Perdona y te hará libre. Yo me perdoné, te perdono y perdono todos mis actos y perdono a todas las personas o incluso al día de hoy perdono instantáneamente a la persona que me juzga y me dice que estoy loco o que estoy... que soy un... no sé, no importa la palabra, porque da lo mismo lo que yo los amo de verdad desde el amor puro en conciencia plena que siento ser y no tengo vergüenza de decirlo porque la verdad que la vergüenza del trapito quedó del otro lado gracias a eso maduré mis emociones, mi conciencia y soy recontra consciente de que el perdón libera que lo que decía Jesús el perdón libera es real. Yo puedo dar perdón cuando me perdono y lo tengo. Puedo dar amor cuando verdaderamente lo siento y lo tengo. porque nadie puede dar lo que no tiene le tenemos mucho miedo a ser genuinos y hablar de nosotros mismos yo hablo de mi conciencia y no tengo vergüenza de ser quien soy ni decirlo y la verdad que me encanta ser así cada vez me gusta más porque es una evolución constante yo me siento como una flor les quiero 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 invitarnos a todos a a disentir quiero yo entiendo lo que Pablo dice y me encanta desde donde lo dice pero a veces me pasa que que creo que no se entiende entonces que bueno me encanta que no se entienda y que no me entiendan no quiero que me entiendan a mi quiero que cada uno haga su práctica y se entienda y se compenda a si mismo esto es lo que lo que veníamos hablando con Pablo antes y quiero quiero invitarlos a que vean que se puede no estar de acuerdo con la forma pero no hay manera de no estar de acuerdo con el contenido y entonces quizás él dice las cosas de una forma en donde quizás yo las diría distintas pero básicamente estamos hablando de lo mismo que es que es lo que hace que cada uno se anime a ser quien es yo respeto profundamente que haya alguien delante mío que pueda hablar de su experiencia así quizás no comparto la manera pero me parece maravilloso que él pueda haberse parado ahí y haberse parado donde está y decir yo soy este porque de esto se trata él es él quien es cada uno de los que están del otro lado yo soy yo tengo esta manera esta forma mi forma de ver que todo es mágico es que para mí todo es mensaje cualquier cosa que aparezca el no tocar de acá me llevó a hablar de lo que era no tocar no hacer en la infancia y cuando estaba él hablando me asomé así y vi un cartel una imagen en el otro estudio que decía Fernández cuenta que van a tomar medidas contra la inflación y quiere traer esto que habla Pablo a la actualidad aunque les parezca que no tenga nada que ver con las emociones porque cuando uno ve eso y dice che muchachos y antes porque no hicimos algo antes y ya tenían la receta y esto es en donde esto es como la radio en qué frecuencia queremos estar vamos a estar escuchando las mismas cosas de siempre ahora por ejemplo está en la radio otra mujer que hace un editorial donde tampoco a mí me gusta la cosa que hace y digo pero está ella y está el otro y todos podemos decir lo que creemos en lo que creemos y tenemos el derecho de ser escuchados y de escuchar y para ser como un hilo conductor de qué tiene que ver esto con las creencias y la magia es traigamos a la vida de cada uno cuando nos estamos enganchando con lo que pasa afuera la pantalla el enojo las consecuencias de los que toman decisiones que están por fuera de lo que nosotros podemos y cuánto yo hago con eso hago así porque está la pantalla y hay alguien hablando perdonen hay en esta posibilidad que tenemos por Dios es cómo hacemos para que sea qué hago yo en mi metro cuadrado para mejorar la vida que tengo qué hago yo conmigo mismo y qué hago para mejorar la vida del que tengo al lado sí primero uno perdón pero que si no hago eso todo lo que yo diga es mentira cien por cien sí y una gran mentira súper porque ahí está la pastillita roja la pastillita azul de Matrix tal cual yo me hice cargo de mi nueva vida pero abracé a esa vieja vida lo amo a ese Pablo pasado me encanta porque él me dio a mí una gran virtud que es reconocer mi física mi cuerpo porque yo antiguamente vivía en el afuera y me olvidaba de mi cuerpo y ese pasaje de ese lugar a este lugar es un vacío que hay que llenar enorme vacío que te lo llena el amor o Dios o no sé como cada uno lo llame nadie te va a llenar ese vacío de afuera es algo innato del ser es profundo esto ¿no? porque nadie quiere hablar de esto verdaderamente todos esquivamos la verdad esa tan famosa la verdad te la libre porque la esquivamos no queremos llegar a ese punto en otra cosa pero verdaderamente es la verdad lo que te hace libre y es el perdón vamos paremos un minutito ahí paremos un minutito porque porque ahí hay semántica y las palabras no sirven para que nos entendamos es más es muy difícil entenderse con palabras gente 100% no tenemos el mismo diccionario no tenemos el mismo vaca entonces es muy complicado pero vamos a tomar esto de de qué depende hay cosas muy chiquitas que compartimos todos es mis creencias dependen de mis padres después de mis padres de mis maestros después de mis maestros de mis jefes después de mis jefes dependen de qué hago yo con eso ¿por qué? porque la pregunta como se preguntaba este Pablo es aunque en realidad se lo preguntaba desde la enfermedad que es lo que hacen las enfermedades hacer que nos preguntemos ¿soy feliz o no? ¿esta es la vida que quiero tener? hay una frase de ya no me acuerdo si era Steve Jobs no ¿cómo se llama el que hizo Macintosh? ¿era Steve Jobs? ¿el de la Macintosh? creo que sí tiene una película puede ser el de la película que él decía tenía una 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 hay una parte que él decía si yo cuando me afreyto la mañana en el baño me pregunto ese lugar donde vos querés donde tenés ganas de ir ¿te dan ganas de hacer este proyecto? si un día se decía un mazo le daba tres días si el tercer día se seguía contestando que no quería ir bajaba el proyecto y uno dice che lo pudo hacer porque era Steve Jobs y no porque Steve Jobs empezó con tener una idea drogado absolutamente drogado y juntarse con las personas adecuadas que pudieron hacer ese sueño esa idea que tenía ¿sí? no se puso el armar se puso con programadores para generar esa idea y creo que esto es la magia es todos tenemos una idea adentro y es ¿con quién nos vamos a juntar? ¿y antes de con quién nos vamos a juntar? ¿desde qué lugar nos vamos a juntar? nos vamos a juntar desde yo sé que esto es el famoso ego y qué sé yo porque se acuerdan que el ego está en peligro permanentemente el ego tiene que demostrar que mi cultura tiene razón o que mi cultura es una basura porque no es polar ¿no? no hay una situación intermedia en el ego o defiende mamá y papá o dice que mamá y papá fueron los peores del condado entonces ninguna cosa es cierta del todo ambas cosas pueden llevar a un punto medio y el punto medio me puede llevar a ¿y qué es para mí? entonces si hoy nos podemos empezar a preguntar ¿a qué llamamos amor? como dice Pablo ¿a qué estamos llamando paz? ¿a qué llamamos ser honestos? ¿no? porque nos la pasamos diciendo que los dirigentes son corruptos ¿y nosotros? ¿nosotros somos corruptos o no? ¿dónde estamos? porque no se trata del otro es esto de afuera ¿afuera pasa algo que también me pasa? echar la pelota para afuera es lo más fácil que hay por eso están como están hacerse cargo de uno mismo ser leal a uno mismo ser buena persona con uno mismo amarse uno mismo es el primer valor para mí y el segundo también y el tercero también porque verdaderamente cuando vos estás lleno de amor de espíritu de Dios lo que le llames brotás y la magia sucede mientras creas que lo que vos haces lo haces por el otro y te olvidás de vos no sucede nada o sea vas a estar siempre pinchado es como un balde pinchado para mí hay que cerrarse primero porque gracias a Dios uno por el que por B un golpe te cierra te cerrás te nutrís te cultivás te cultivás te cultivás cultivás tu espíritu cultivá tu magia tu amor cultivá tu amor y cuando empezás a rebalsar de amor eso es magia empezás a dar porque no es uno el que da es el de arriba no sé como lo llamen uno es un canal a mí me somos instrumentos de Dios no somos dioses somos instrumentos de Dios ser humilde acompañar desde ese lugar por más que te juzguen te digan lo que digan uno sabe el amor es sabio somos canales del amor vuelvo vieron que a mí en este programa me toca si alguien me conoce la gente que me conoce sabe que yo estoy en la estratosfera todo el tiempo pero la vida me ha puesto acá a bajar yo estoy acá cuando si desde vos 100% si desde la presencia yo estoy acá si desde la presencia si desde la presencia 100% vamos a empezar a que las palabras también bajen te parece que lleguen a la mente humana que lleguen a la mente humana esto es lo que tenemos que hacer es mejor vamos a hacer ese puente entre tus palabras y la mente que lleguen desde el corazón a la mente de cada uno hay hay una forma muy sencilla para que no sean las palabras las que hablen de esto que estamos tratando de comunicar sino que sean las preguntas y los invitamos a que se pregunten en qué creen y si esas creencias los habilitan a tener la vida que quieren tener o son inhabilitantes de la vida que quieren tener porque por ejemplo si yo creo que tengo que posponer ese sueño que tengo de pintar por ejemplo porque tengo que trabajar nueve horas porque tengo que esto porque tengo que limpiar la casa por lo que sea y esas creencias que yo tengo de que tengo que posponer lo que me gusta hacer y lo que me da placer no estaría siendo muy funcional a que yo se tenga una buena vida y qué va a implicar eso va a implicar que yo me levante de mal humor porque tengo que ir a trabajar en vez de ponerme a pintar y eso va a implicar que con la gente que yo me cruce en el trabajo no es mi caso en particular porque trabajo de lo que me gusta pero que toda la gente con la que yo me cruce me vea la cara de che, esta chica no le gusta lo que hace y cuál es la reacción cuando alguien ve tenemos unas cosas acá que se llaman neuronas espejo y cuando vemos a alguien con cara de orto ponemos cara de orto así y cuando vemos a alguien sonriendo no sabemos por qué sonriimos y no necesitamos saber el motivo por el cual el otro está sonriendo entonces cuando somos tratados amablemente en general tenemos que estar muy mal y muy metidos en nosotros para no responder con amabilidad hay gente que lo hace y entonces cuando sucede eso particularmente entiendo que debe estar pasándole algo que excede lo que yo pueda entender y simplemente digo no me quedo mirando eso voy por lo que sí quiero ver haciéndolo yo y en esta cosa de que a veces es una verdad de pregullo pero es verdad es no hagas lo que no te gusta que te hagan y empezá a hacer lo que sí porque nos la pasamos diciendo lo que no vamos a hacer listas de lo que sí entonces decimos que somos amor preguntémonos a la mañana si esa decisión que estoy por tomar es amor preguntémonos si estoy siendo amorosa conmigo si desayuno algo que me hace mal preguntémonos cuán cuidadoso soy de las personas que digo cuidar si voy manejando como un loco aún llevando a los chicos al colegio ¿sí? hago lo que tengo que hacer ¿eh? lo llevo al colegio pero si voy manejando de mal humor porque tengo una vida que no me gusta y si paramos la pelota mientras sigamos hablando de la afuera vamos a estar perdidos por eso y si paramos la pelota y empezamos a ver y a decir ¿dónde me perdí? ¿en qué creencia me estoy sosteniendo para no ir por donde yo quiero ir? la pandemia fue un gran un gran pero un súper gran maestro de esto gente que creía que la única forma de trabajar era presencial por ejemplo los juzgados de la nación que digamos eran todos al lápiz y papel y están todos tecnificados ahora oh ¿qué pasó? y que no había nadie no se podía juntar la gente así que pasaron todos sistemas ¿sí? y ahora hay otras maneras y otra rapidez en la decisión de los juicios ¿no? antes eran acá acá hay gente que me pone caritas pero empieza a ser más liviano sí de a poco porque todavía somos personas y humanos los que nos resistimos a usar las tecnologías para nuestro mejor bien que si vos tuvieras un mensaje Pablo hoy acá para este Pablo que estuvo sentado acá no por el que vos recordás lo que sentiste acá en esta silla vos te juntaste acá con un dolor ¿sí? y a este Pablo de acá no sé si le serviría que le digas cree en vos mismo porque acá no cree en sí mismo ¿qué le dirías? ¿qué le diría? desde el corazón ¿qué le dirías? que goce la vida ¿y cómo sería? porque él cree que la goza como yo ahora no sé cómo sería como yo como yo soy entonces es eso siento eso siento que gozo mi vida bien esto es y entonces nos invito a todos a hacer un viaje al futuro y el que tenga ganas agarre un papel y un lápiz y diga ¿quién quiero ser yo dentro de 10 años? y en ese retrato de ¿quién quieren ser? pónganse utópicos pero muy utópicos quiero tener el pelo de tal forma y el cuerpo de tal otra y la y la casa y vivir en tal lugar y tra y después pregúntenle cuando terminen lo dejan ahí y antes del próximo programa lo sacan dicen ¿qué cree yo del presente de esa expectativa? de esos 5 o 10 años para adelante el que se anime a hacerlo a 10 años está bueno porque uno se puede poner más utópico todavía yo tengo un ejercicio que que lo he dicho varias veces en otros programas de radio como que todos podemos hacer y crear nuestra realidad en este momento o sea porque no existe otro momento que el ahora para cualquier persona no hay otro momento que el ahora la mente cree en un futuro o vive en un pasado pero la verdad eso es mentira es una ilusión de la mente humana lo único que existe siempre y es lo único que va a existir siempre es la presencia del ser en el ahora ahora ¿quién soy yo ahora? y agarrar una hoja en blanco y un lápiz y describirse lo mismo ¿quién soy yo ahora? ¿quién soy todo lo que soy ahora? y hacer una línea y al otro lado poner ¿quién quiero ser verdaderamente yo ahora? que es el ejercicio este que hicimos recién pero en uno ¿no? en uno mismo y empezar a cambiar lo que no quiero ser de la hora a lo que quiero ser ahora nuevo en mi vida y así uno por uno y todos los días leer la columna de lo que verdaderamente quiero llegar a ser todos los días es increíble pero sucede ¿te puedo pedir algo? antes nos quedan cinco minutitos nos programamos nos quedan cinco minutitos te voy a invitar a algo vení acá vení acá vamos para que viernes ponételos escuchaste lo que dijo ¿eh? sí ¿qué te parece? ¿desde quién eras? ¿desde quién eras? sí, claro que no que está loco muy bien me pongo así en el pasado te pones así en el pasado y es él está loco sí sí, bien y voy a preguntar algo porque es lo mismo que les voy a preguntar a todos ustedes ¿qué necesita este Pablo que está acá para animarse a ser feliz realmente? ser el que es el que ya es llegar a eso llegar a eso ¿estás seguro? recién dijiste que eso está loco ¿qué necesita este? ¿qué necesita este para ser feliz desde este lugar? nada ¿no necesita nada? y tiene es que es que dijo acá dijiste que no era feliz en mi pasado no era feliz entonces ¿qué necesita ese Pablo para ser feliz? amor ok amor propio bien gracias y con esto vamos a redondear ¿sí? es cuando estamos en un lugar disfuncional en realidad sabemos lo que necesitamos lo que no sabemos es el cómo entonces que vengan a decirnos que es sencillo vamos a decir que el otro está loco vamos a decir que no sale vamos a decir que es difícil por eso lo importante vamos a negar vamos a negar necesitarlo por eso lo lo chiquitito es a cada uno en la almohada es preguntarse qué deseo a futuro y qué necesito para llegar a ese lugar porque en el lugar donde estoy sentado llegué por toda la historia de mi vida que no es momento de cuestionarla sino de acompañarla y así como no vamos a escarbar en la historia de Pablo pero Pablo desde ese lugar sabía que necesitaba amor propio por eso desde este lugar puede hablar que se encontró con ese amor que necesitaba cada uno de nosotros tiene que encontrar en sí mismo ese lugar mágico donde volvemos animarnos a soñar ese recóndito lugar del alma llámenlo como quieran que no es externo vamos a es volver a soñar es volver a soñar no es externo y quién habla de externo es algo interno no lo digo porque es muy es muy finito a ver estamos cerrando sí y me encanta se da para hablar horas sépanlo me encanta disentir me encanta lo disfruto realmente pero me encanta disentir con respeto y para disentir con respeto hay que escucharnos y hay que decir el otro que está diciendo y Pablo está hablando desde volver a sentarse ahí desde volver a hacer todo el proceso que hizo desde que estaba acá se enfermó se murió y pasó en este puente hay mucho dolor hay mucha historia hay mucha incomprensión entonces este señor de ahí puede hablar de amor porque pasó todo esto pero la gente que nos escucha le dicen te tiene que doler lo que te duele para que te abraces y no tiene ganas de juntarse con el dolor por eso una forma nueva es proyectense adelante anímense a soñar y pregúntense qué les impide ser hoy porque ya no está mamá y papá diciéndoles que son un tonto por pintar o escribir o cocinar pregúntense hoy qué les impide y seguramente se lo van a encontrar frente al espejo cuando se laven los dientes estamos en hora los esperamos el miércoles que viene síganos por las redes van a aparecer nuevos contenidos muchísimas muchísimas gracias muchas gracias buenas noches y a nunca bajar los brazos y a perder la fe que el amor está verdaderamente adentro de cada uno de ustedes y los saca de todos lados es el amor la verdad gracias gracias conectar con la verdadera esencia aquello que realmente somos nos da plenitud comienzo de espacio publicitario en conexión abierta este medio está asociado a Academad cámara argentina de medios audiovisuales digitales coronavirus medidas preventivas en conexión abierta queremos recordarte las recomendaciones otorgadas por la organización mundial de la salud lavarse las manos con regularidad toser y estornudar la salud